¡Suscríbete al canal! ¿Perdón? No, está prohibido, apartar la calle, si quieres puedes venir a pagar la multa, la delegación son $1.400 pesos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y nada más era para poner aquí los bits? Sí, yo sé, que es para apartar lugares. Si vienes a la delegación te cobro una multa de $1.400 pesos. ¿Puedo dar su número? Sí. Anótalo. ¿No tengo tres plumas? ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Estamos aquí en la colonia se han hecho punto tec? Gracias, amigo. Ahí, ¿son de personas de qué son ustedes? Perdón, porque es una colonia residencial. ¿Es oficina aquí o qué? No. ¿Qué es aquí? Casa de los hermanos. ¿Casa de los hermanos? ¿De qué? ¿Puedes preguntar? ¿Perdón? ¿Puedo preguntar? Son tres personas que están aquí cuidando la casa de los hermanos, dicen, en el número 20 de García Conde en San Miguel Chapultepec, donde apartan con cachivaches la calle. Ya estamos aquí recogiendo todas estas chivas. Ya llevamos cubos de concreto, objetos metálicos y estas cosas que, por cierto, pertenecen a la Salle, pues no sé qué hermanos sean. ¿Son de la Salle o qué? ¿Puedes preguntar? Estos son hermanos. Aquí tienen el logotipo de la Salle. Y hay ahí, por ahí una estrellita de algo. Sí pueden ser los hermanos, las Sallitas. Son conos benditos, ¿no? Ahí sale. Vamos a seguirle dando. Bueno, aquí aparentemente son personas de vocación religiosa, hermanos, se refieren a los señores guardias, a las personas que tienen sus conos. Bueno, ya saben, en Miguel Hidalgo recorremos las calles con denuncias y quejas que ustedes nos presentan vía Twitter y acudimos con mucho gusto a los puntos que nos indican para poder recoger las chivas con las que apartan la calle, ¿no? Miguel Hidalgo es tu casa. Nos vemos que es copiados más adelante.